Tú eres bueno para escogerlos, ¿verdad? Fíjate que... que es lo que me dice mi apá. Lo que me dice mi apá dice, eres muy inteligente, muy buena para escoger canciones. Pero qué p*** eres para escoger hombres, mija. Fue una gran sorpresa para mí. Me avisa un amigo mío también, promotor. Me dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Gabriel? Pasa esto, hay un video rondando por los celulares que está muy grave y que puede afectar a tu artista. Y me dijo que había un video sexual mío. Dije, no puede ser. Han de ser, como ya ha habido fotomontajes, videomontajes, pues yo eso pensé que era. O sea, colgamos y yo me quedé pensando, pues lo único que he hecho es eso, pero él no me va a hacer eso. Él no me va... él no me pudo haber hecho eso. ¿Quién es él? Él es una... era músico mío, músico mío. Estuve en una relación con él poco más de un año. ¿Cuándo sale el video ustedes se llaman juntos? No, ya habíamos terminado. ¿Él vendió este video? ¿Recibió dinero por este video? Hasta eso que no. O sea, ¿lo hizo por vil maldad? Lo... eso, mira, todavía está en investigación. Eso, la PGR, la AFI de aquí de México están investigando exactamente de dónde, de dónde fue el primer lugar donde salió. Pero para mí, mi idea es de que sí, que lo presumió entre amigos. Y se repartió. Él lo presumía en este de, mira, yo anduve con Jenny. Yo me la... pues hice lo que pueden ver todos con Jenny. Y no precisamente con la maldad, o sea, se equivocó, ¿no? Es en este rollo que tienen muchos hombres de... Mira, y él además trabajaba para ella. Entonces decir, mira, me meto a la cama con mi jefa. Es como otro atributo, no es como muy presumible, ¿no? ¿No te comunicaste con él? Sí, le dije a él que se comunica, le dije a mi representante que se comunicara porque yo no podía en ese momento. Le digo, comunícate con él y pregunta, ¿qué onda con el video? Él me lo negó todo. No, 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 ¿cómo crees? Me están diciendo que, ¿cómo está vestida? Me están diciendo que está vestida de un pantalón así que tiene una camisa así. ¿Qué onda? No, 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 pues este... Creo que no, no, no recuerdo, pero no, no es lo que me estás diciendo tú. Eso que me estás diciendo no, o sea, no, no, nada que ver, o sea... Ya para la tarde yo me comuniqué con él y me dice, pues no, dice, es que como me lo platican a mí, no es el video. Pero pues esa no es respuesta, le dije, porque se supone que tienes que estar firme, que no es, que nunca has salido de tu celular. Y... Fue con un celular. Sí, con un celular. Y le dije, ¿para qué te hace? Es entonces, si le atinaron a la ropa, es que soy yo, dime cómo salió, qué pasó. Me subo a la recámara, ella llorando, deshecha. Y ella no creía que el culpable era, este, su expareja. Yo le decía, tiene que ser él, ¿quién más va a ser? Ella estaba enamorada, ella estaba ilusionada, ella estaba, este, confiada en él. Porque él siempre le engañó muy bien, siempre le dijo que él no era, que no había manera de que él fuera. Ella pensó que efectivamente le habían robado el video porque había un robo en su casa. Hubo un robo, una denuncia de meses antes y creyó que en ese robo se había ido el video. Si ya se habían comunicado con ciertos programas de televisión y esos programas de televisión habían tenido la delicadeza de no sacarlo por mí, por mis hijos, pues iba a llegar a manos de un medio... Que si lo iba a sacar, que fue lo que sucede. El caso es que él hizo lo que tuvo que hacer, como se comunicó, se lo mandaron y pues sí, era yo. Era yo y un pedacito de él. Y este. No era una cuestión de medios de comunicación, cuestión del medio grupero. Ya todos los músicos o la gran mayoría lo habían visto. Cuando Jenny creía que no sabían, todos sus músicos sabían que existía un video. No lo habían visto unos, otros ya lo habían visto. Todo gracias, todo gracias a que pues esta persona soltó el video, se lo hizo llegar a otros músicos de otra banda, de Mazatlán, que son sus amigos. Y esa banda lo difundió. La banda que difundió ese video fue la banda MS, que fue la banda amiga de él. Y yo sé que a lo mejor se puede molestar Jenny, pero se tiene que decir, porque se involucró a muchas bandas. Y no, la única culpable era esa. Ella, esa banda fue la que difundió el video. Yo me quise comunicar con mi familia, con mis hermanos y mis hijos, de que iba a salir esto antes de que ellos lo escucharan a través de un programa de televisión, a través de la radio. Ese día me llamó y estaba llora y llora y dije, Má, ¿y ahora qué traes? ¿Qué te pasó ahora? Ay, Gustavo, quiero hablar contigo. ¿Cuál es el problema, Ley? Eres mujer, tienes el derecho de hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, Dios te lo dio a ti, y tienes el deber de complacer a tu pareja. Muy contento yo de escuchar su voz. O sea, me estaba dice y dice y dice, pero yo no, yo no hacía caso porque yo estaba contento de escuchar su voz, ¿no? Eso es, ya fue cuando, no, que mira, que este, y le dije, espérate, no, no, no. A mí no me debes una disculpa, ni a mi papá, ni a mis hermanos. Quizá a tus hijos, ahí sí no me voy a meter. Le digo yo, no eres la única, ni eres la primera, entonces todos podemos fallar y todos fallamos, y tú eres mi hija y yo perdono cualquier cosa que tú hagas. No, no te martirices, tú fuiste víctima de un acto cobarde y tú tienes el apoyo de tu padre, siempre lo vas a tener. Porque afortunadamente los abogados de Jenny tomaron las cartas sobre la mesa, las pusieron inmediatamente, se mandó un comunicado avisando que existía, a diferencia de otros artistas que lo niegan y lo ocultan y no es cierto, y tú lo sabes. Ella dijo, sí, existe ese video, solo que legalmente pues no lo pueden publicar o no lo pueden sacar, y ahí se trató, se pudo controlar un poquito el internet, fue imposible. Dí una conferencia con un programa de televisión e informé. Esa misma noche me tuve que parar en el escenario. Pero antes de eso yo me metí en mi clóset, en una esquina de mi clóset, y yo gritaba. Y yo le pedí a Dios, decía, nunca me has abandonado, no me abandones ahora, te necesito. Yo me defiendo con mi voz, he logrado lo que he logrado, he logrado a estar en el lugar en el que estoy, a cantar en donde he cantado, a recibir premios y otorgaciones de discos de platino y todo con mi voz. Desde que me vean de esa manera, claro que sentía vergüenza. Vergüenza con mi equipo, vergüenza con mis hijos, mis padres, mis hermanos, mi público. Pero yo les digo, pues que no tienen nada de pena. Cuando son dos personas y se quieren, se vale de todo. ¿Cómo lo diré? Sí se lo recomiendo al público, que lo calen, y si quieren alzarlo para después enseñárselo a los nietos y nietas como quieran. Pero también es una diversión, es una diversión. Y yo le dije a ella, ¿no has hecho nada raro? El público lo tomó con el morbo que todo el mundo lo pudimos haber tomado. Pero que todos estamos muy ocupados con nuestros propios problemas, estos tiempos modernos, las cosas duran 15 minutos. Yo cuando hablaba con ella le digo, mira, no creas tan importante, esto va a pasar en un ratito, la semana que entra nadie se va a andar acordando, no te compliques, canta bonito y ya. Salgo al escenario y esa noche mi público se pone de pie y me ovaciona. O sea, sabían que estaba sufriendo. Y sabían que tenía que ser difícil para mí estar ahí, cumplir con mi trabajo. Y no solamente en esa presentación, pero en muchas presentaciones que vinieron durante todo este mes después, había mucho llorar. No me detenía. Yo cantaba y lloraba. Y mi público lloraba conmigo. Recados, estamos contigo, te queremos, en las buenas y en las malas, culpable o inocente.